¿Quién es el raro? Es que está detrás tuyo ¿Quién es el raro? Para la Pequi ponga las dos cámaras juntas ¡No! ¡No! Después te la bajo en Youtube ¡Tío! ¡Suscríbete! ¿Cómo el tío? No, Morita, no me saques a mi porque no me favorece ¿Estás flaco? ¡No, Morita! ¡Puede con el tío! Estás arruinada, Waldo ahí en las rejas Ese estaba del otro lado ¡Aní, Moro! No, que está filmando, no me favorece, Moro ¡No, Morita! 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 ¡No, Morita!